La leche siempre tiene que estar refrigerada, desde que sale del supermercado hasta que llega mi heladera, por lo cual la primera recomendación es que cuando uno está en el supermercado con el carrito, los productos perecereros y que necesitan frío se carguen al último. O sea, primero cargo lo que es almacén, lo que no necesita frío y antes de pasar por la caja, paso por la góndola de los refrigerados y los coloco dentro del carrito. Una vez dentro de la heladera, tiene que permanecer en la parte de abajo de la heladera, a una temperatura aproximadamente de 4 a 7 grados sin problema y si uno lee las indicaciones del sachet o de la caja, debe ser consumida 72 horas después de haber abierto el envase hermético. Uno tiene que verificar el estado organoléptico, o sea, tiene que abrir, tiene que fijarse que no esté cortada, tiene que verse que no es tan ácida, sino que está en condiciones y consumir con precaución. Dada la crisis y la gente en su angustia o en su elección de comprar leche directamente de los productores, mi recomendación es que ubiquen tambos que tengan pasteurizadores dentro de los mismos, que el recipiente que van a utilizar para el traslado de la leche esté totalmente homogénea y limpio y o esterilizado o que consuman con recipientes que le dé en este momento los tambos habilitados. Pero siempre cuidado con la cadena de frío y siempre, siempre tiene que estar pasteurizada. Lea claramente la etiqueta, lea la fecha de vencimiento, lea el contenido de cada uno de los paquetes. En el caso que la leche esté fresca, en sachet, debe cuidar la cadena de frío, en el caso que sea ultra pasteurizada o en polvo, tiene que cuidar la cadena de frío una vez abierta o guardarlo en la alacena donde el paquete lo dice, en un lugar oscuro y seco.